Soy Macario González, aquí en Charros de Saltillo, a las órdenes de ustedes, nada más para patentizar mi admiración y mi respeto por un gran hombre que está persiguiendo ahorita ser presidente de la Federación Mexicana de Cerrería para el próximo ecuatoriano. Leonardo Dávila Salinas, avalamos su conducta y su posición ejemplar, siempre con buenas costumbres y con mucho interés y una creciente afición a nuestro deporte. Es un deporte extremo, ya sabemos, la cerrería, pero él ha practicado generalmente casi todas sus suertes, ahorita dedicado a la cala y al caladero, de los cuales ha resaltado a nivel nacional. Gran organizador de eventos y como empresario, pues es uno de los principales ejecutivos de aquí del estado de Coahuila y maneja perfectamente sus negocios en sus diferentes facetas, como agricultor, como ganadero, como transportista, como coleccionador y bueno, creo que es un gran personaje aquí en Saltillo, que lo conocen y lo reconocen en todo el estado.